bueno se está aquí cortando todo este follaje que está muy alto por la lluvia aquí tenemos a un yuca está el sacha miren cómo está el sacha de bello en alta producción vean tenemos en alta producción el sacha está con mucha producción el sacha aquí está este es el sacha sacha inchi aquí lo tenemos la yuca este 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 ingreso aquí hay maíz hay yuca está el guandul está aquí hay otro achiote tenemos otro achiote achiote está divino aquí está nuestra compañera bella hermosita en medilla cortando follaje feliz cortando allí follaje bueno acá nos encontramos ya les mostré la badea la badea que está en producción vamos a ver la yuca recién sembrada después de la cosecha esta orégano benéfico aquí tenemos esta es una planta medicinal es una planta medicinal también y ahí está la era del repollo aquí tenemos más aquí hay romero maní pimentón pimentón lechugas lechugas oregano sábila más oregano aguacate este es un árbol de aguacate tomate iniciando floración esta es albahaca blanca allá está la era de las acelgas aquí tenemos cilantro cilantro esta es una aromática para hacer tizana esta es divina es la que le agregamos a la carne esta es una planta esta es una planta que está haciendo aquí la parte alopática en esta era aquí hay más repollo hay más repollo acá tenemos maíz una era de maíz esta es una era del trabajo con el curso del CBI cena palmira con fríjol con fríjol con fríjol una era de puro maíz con fríjol de puro maíz con fríjol aquí tenemos también romero lo que queda un poco está lejos lo que queda un poco del brócoli la dejamos para semillas está floreciendo está floreciendo la semilla bueno aquí tenemos un tomate chonto un tomate chonto divino el tomate chonto allá tenemos el maracuyá todo el maracuyá, badea aquí hay otro tomate otro tomate acá tenemos esta que riquísima, limoncillo mucho limoncillo mucho limoncillo esta es otra aromática más romero otra aromática acá tenemos el ají está con frutos el ají el ají acá tenemos más tomate chonto cherry cherry, tomate cherry acá tenemos la compostera esta es la compostera la compostera seguimos mirando cosechamos maíz ya cosechamos maíz pero aquí está sembrado el fríjol siembra de fríjol siembra de fríjol algunos zapallitos que se han sembrado allá es un árbol de aguacate el que está en la esquina el maíz nos venimos acá están los plátanos está la platanera y esta era toda esta zona es alta producción de los beneficiarios del proceso como una veinte con la técnica del cenacle en Tuluá tienen ají ají está floreciendo ya para producción tienen guandul toda esta era de puro guandul guandul esta es de maíz albahaca este es puro fríjol que ya está en producción fríjol fríjol más maíz bueno son dos cuatro seis ocho diez doce trece eras acá tomate que tienen ellos en alta producción para el grado aquí hay rábanos como pueden ver miren este rábano rábanos rábanos esta es una era espiral del cenacle en Tuluá los aprendices de Procea Comuna 20 es una era circular 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 tienen rábano tienen remolacha remolacha y habichuela bueno y el plátano el plátano el plátano acá nos venimos y está la era circular de los aprendices del Procea Comuna 3 con el CBI cena palmira tienen cilantro es una era circular tienen maíz 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 la 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 la